Seguimos con la camada 90, seguimos con Facundo Bagnis y este mano a mano con Soles Jiménez. Sos profesional desde el 2008. ¿Qué tan rápido te pasó? Porque si te pones a pensar, sos profesional hace 6 años. Hay tenistas que se retiran con 10, 12 años de carrera y vos estás en 6 años de profesión. Sí, sí, se pasa muy rápido, sobre todo que pareciera como que no alcanza el tiempo. Los torneos durante el año se van muy rápido, hoy se avanza en el alto rendimiento y en la competencia ya hay demasiadas cosas para hacer y más que nada disfrutándolo. La técnica es súper importante en el tenis, pero la cabeza me parece que es como la base de todo. Porque podés tener una técnica increíble y si la cabeza no te va, no la metés adentro, a veces sí. Sí, sí, sin duda coincido plenamente, creo que hoy por hoy ya es el porcentaje mayor de un tenista, además influye mucho los estados de ánimo, las etapas que pueda tener durante el año, durante el partido. Y el psicólogo me parece que es una parte también fundamental como para que esa cabeza esté acomodada. En mi caso, yo sé de los 17 que trabajo y la verdad que siento que cada vez me sigue aportando muchísimas cosas. Creo que más que todo ayuda en la maduración como jugador, respecto a las concentraciones, a los miedos, a los temores, a cómo enfrentar un partido, cómo enfrentar etapas de una lesión o de un momento de enfrentar un torneo importante. Y hoy por hoy el nivel es muy parejo y esas pequeñas partecitas hacen la diferencia en un partido. Focu, ¿cuánto hace que estás convertiendo en su orgullo y en qué sentís que te cambió a nivel de jugador? Desde abril del 2012, cuando tomé la decisión con mi equipo de empezar a trabajar con él, estaba 100% seguro que me había aportado muchísimo en lo que era el orden y el trabajo. Y bueno, la experiencia que él tenía como jugador de poder transmitírmelo y entender lo que me pasaba a mí dentro de la cancha, porque él ya lo había vivido todo. Pero hoy me encuentro en una etapa donde se ocupa de un montón de cosas y siempre está abierto a poder aprender más. En este caso, él desde el lado de entrenador. La verdad que estoy muy contento, es una persona con la que se puede trabajar increíblemente y así que creo que eso es muy valioso, estar tan abierto para un entrenador. Bueno, Focu, te vamos a estar siguiendo todo el año, toda la temporada, te deseamos todo el éxito. Por ahí en diciembre ya estamos hablando con un top 100 y te invitamos a comer a la cabrera, lejos, la mejor parrilla de Buenos Aires, para que disfrutes un poco también y gracias por esta nota. No, por favor, gracias. Gracias, Focu. Y seguimos conociendo los diferentes jugadores que recorren el circuito Challengers. El año pasado en la Copa Topper pudimos charlar mano a mano con Steven Díez, de Canadá. Estamos en la sala de jugadores de la Copa Topper. Ahora encontramos a otro semifinalista, el señor Steven. ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Van a leer en el nombre que va a decir Can, pero es español. A ver, lo primero que voy a preguntar es esa historia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Me presentan? El coach. Gastón Escofe. Primero lo que quiero saber es dónde naciste, dónde sos. Nací en Toronto, pero de padres españoles. Y bueno, jugué por España hasta los 18. Ya en los 18. Canadá me ofreció cambiar y cambié. ¿Y eso te obligó a ir a entrenar allá, a vivir allá o podiste subir haciendo tu vida? No, sigo en Barcelona viviendo y todo. Y ellos me ayudan. Y la verdad es que en España hay miles de jugadores y en Canadá ahora ya hay más, pero la verdad es que hay bastantes menos. ¿Y eso te permite, aparte, jugar Copa Davis, estar en el equipo? Bueno, jugué una vez, pero ahora está difícil, la verdad. Bueno, ¿y cómo venís ahora? ¿Primer torneo en Sudamérica o estuviste haciendo... No, este es el tercero. Jugué en San José de Río Preto, jugué en Futuri y ahora aquí. ¿Y cómo viene la gira? Bueno, no, muy bien. ¿Este es el primer torneo que venís repuntando? Sí, este es el primer torneo. Venimos repasando los cuartos de final de la Copa Topper. Acá, mientras tanto, estás jugando 10 y Antonio Veich, croata. Es una ranga, ¿eh? Qué partido. ¿Y cómo te trata Buenos Aires? ¿Ya habías estado? Sí, había estado para la ATP este año. Me encanta. ¿Te gusta? Me recuerda bastante a España también. ¿Y con las condiciones de juego? Está lento, pero me gusta. Así puedo correr. No molesta, ¿no? No, para nada. A los tiros. ¿Cómo anda el coach? Bien, muy bien. Bueno, ¿estuviste con él las tres semanas? Sí. ¿Y cómo viene la gira? La verdad que esta semana súper contento y, bueno, no toda la temporada se puede llevar bien. Muy bien. Bueno, ¿con quién vas ahora? Con Arguello. Con Facundo Arguello, que viene un poco siendo la sensación argentina de los últimos meses. Nunca he jugado con él. A ver cómo va hoy. Más allá del partido hoy, ¿cómo sigue la gira? Juego Casablanca la semana que viene. Juego Lima y ya después vacaciones, en Ribera Maya. ¿Y eso que lo haces solo, con familia? Con la novia. ¿Ya has jugado muchos Challengers? ¿Tenés comparación? ¿Has jugado ATP también? La verdad es que la cualidad de ATP es parecida a la de 4 a final de Challengers, pero es un poco diferente. Hay más top 100, más algún top 70, 80. Un poco diferente. La verdad es que poco a poco, acostumbrándome a nivel Challengers, haciendo un hueco más nivel Challengers y dejando los futuros, la verdad es que contento. ¿Ves muy marcadas las diferencias entre un nivel y otro? En vez de nivel tenístico, es parecido. Ya llega un momento que es más de cabeza. La confianza, la experiencia también y ser muy vivo en la pista. Hay que ser listo. Mucha suerte hoy y que disfrutes de la estadía en Buenos Aires, sobre todo. Gracias. ¿Probaste el mate alguna vez, no? No. O sea, acercamos un mate. Acercamos un mate que lo intoxicamos. En vivo, Steven. Vamos probando. Guarda, está muy caliente. Quema mucho, ¿no? Pero muy despacito, te va a dar. Va a dar pasito. Tiene algo de té, ¿no? Tiene algo de té amargo. ¿Tiene azúcar ese? No, amargo. Amarguito. Un poco, pero está bueno. ¿Por qué? Llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que hemos llamado Segundo Saque. Nos volvemos a encontrar la semana que viene acá, en Fox Sports. Chau. En exclusiva les vamos a mostrar... Bueno, la verdad es que es un gran desafío. Seguimos conociendo los diferentes jugadores que... Bah, chico. Seguimos conociendo los diferentes... ¿Ah? Dale. Ahora que me robás la cámara, les vuelve. No, no, no. Soy muy mala. Yo solo soy... Tú eres la conductora, María. Me robás la cámara de mi voz y soy una nota. Sobre un hermano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.